Hola, yo soy la capellucita roja, mi abuelita trabaja en la asamblea nacional. Y mi abuelita me dice que esos cambios que va a hacer el lobo feroz en la asamblea, en la prostituyente, en Venezuela, son todos bien lindos. ¡No! ¡De verdad! ¡No tenga miedo! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡Todo lo que viene a cambiar el lobo feroz es bello! ¡De verdad! Bueno, la propiedad privada no la va a tocar porque se asustan. Lo que pueden hacer es vendírselas prestadas. Y, bueno, lo otro que le asusta a la gente muchísimo es que el presidente, perdón, que el lobo feroz se quede para siempre por la constituyente en el gobierno. ¡Pero no! ¡No! ¡No malentiendan! Él se va a quedar solo el tiempo que sea necesario. Eso me dice mi abuelita. Para que todo quede bien en Venezuela y todos seamos felices en este cuento. Además, él está buscando más poder. El lobo feroz busca más poder con esta nueva constituyente solo por el bien de Venezuela. Para que pueda ser todo lo más lindo del mundo por nosotros, los venezolanos. Sí, los que vivimos en este cuento de Ana. Así que no tengan miedo. Voten, sí, en diciembre para que el cuento de la caperecita y el lobo feroz se haga realidad. Se va a terminar comiendo hasta mi abuelita que trabaja para él. ¡Gracias!